Hola mis amigos, hoy en este vídeo, vamos a dibujar el Goku Super Saiyajin 4 con Ozaru Hago, de Dragon Ball GT. Los chicos se veían sensacionales. Disfruta y comparte con tus mejores amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Disfruta y comparte con tus mejores amigos Gracias por ver el video